Nosotros tuvimos tres llamados por teléfono de vecinos que los consumidores sobre ese tema puntual y, digamos, estamos a que el vecino nos trajera la factura, un vecino nos alcanzó la factura, evidentemente viene, digamos, se ve claramente que el consumo es cero y que todos los demás cargos están, por ejemplo el cargo fijo, está debidamente facturado y esto nos trae, digamos, después de tres llamados en el transcurso de la semana pasada y la prueba de que hay una factura que llega de esa forma, el que se quema con leche ve la vaquilladora, el año pasado cuando las mediciones estimadas empezó así, con un vecino que nos alertó que había delegado su factura y con una medición estimada. Entonces, bueno, no queremos que pase lo mismo y que los vecinos tengan que sufrir, en este caso, un aumento, digamos, porque esto, el gas que no se facturó hoy te lo van a facturar mañana. Lo van a cobrar seguro. Y mañana el gas es más caro. Exacto, por eso. Lo cobran seguro con el aumento. Exacto. Ahora que en la boleta, disculpe, en la boleta que recibe el vecino con consumo cero, hay, no obstante, un importe a pagar. El importe es el cargo fijo. Claro. Los metros cúbicos son los que no aparecen. Los metros cúbicos son los que no aparecen. Claro. Llama poderosamente la atención. Poderosamente la atención. Exactamente. ¿Desde ECOGAS no les han dado ninguna respuesta a ustedes? No, todavía no nos han dado ninguna respuesta y, bueno, hemos ido a preguntar. No hemos todavía tenido ningún tipo de respuesta. Esperamos en los próximos días que nos den alguna respuesta. Pero bueno, nosotros la necesidad era de generar las, no las alarmas, sino las alertas, pero que la gente sea atenta y pueda defenderse de simple forma. ¿Qué es lo que se sugiere al vecino cuando recibe una boleta de este tipo? ¿Pagar lo que aparece, no pagarla, ir a la defensoría? Yo les diría que, mira, nosotros estamos recomendando que vaya ECOGAS a ver si pueden solucionar el problema. Pero básicamente, si por ahí el vecino se entiende uno en este lío en el que nos toca vivir, digamos, en este sinfín de ajustes que vivimos, la nafta, el gas, la luz, donde aumenta todo, a lo mejor el vecino y una de las consultas fue, bueno, qué suerte que me dejo cero. Claro. Claro, pero esa suerte se puede convertir después en una desgracia. Por eso, lo que puede parecer un alivio este mes por uno hacerse distraído y no pagarlo, el mes que viene puede, no digo que vaya a pasar, digo que puede venir acumulado el consumo que no se facturó ahora y el que corresponde a estos meses de aquí para adelante. Claro, que corríjame usted, ya viene con un aumento en los próximos días. Sí, sí, digamos, a partir de abril empezó a regir el aumento. Exacto. ¿Estamos en qué porcentaje de incremento? ¿Un 15 puede ser? No, no, hoy publicaron las tablas del aumento. Puntualmente, digamos, se va a hacer en tres etapas, hasta junio, hasta junio, lo vamos a tener, digamos, en abril, mayo y junio. Vamos a tener tres aumentos. Esos tres aumentos, de acuerdo a la categoría, se corresponden con un porcentaje. Es decir, no todas las categorías aumentaron el 24% o el 25%, que fue lo que dio en total. Claro. Hay algunas categorías que han aumentado el 30% y otras categorías que han aumentado el 20%. Estamos sacando ese porcentaje para el día de mañana y nos lo vamos a tener. Bien, perfecto. Le repregunto, Rins, si el vecino recibe eso y se dirige a ECOGAS, como usted nos sugiere, ¿no le queda la sensación de que por allí va a salir con las manos vacías? Bueno, nosotros qué le decimos, el vecino, que deje el número, que haga el reclamo y que pida el número de reclamo. Que se lleve el número de reclamo. Una vez que tenga cuál es el número de reclamo, que pase por la Defensoría y nos haga saber cuál es el número de reclamo. Estamos muy cerquita de ECOGAS. Que nos haga saber cuál es el número de reclamo que tiene el vecino que le ha llegado la factura en cero. Y a partir de ahí nosotros ponemos monitores de cerrar el reclamo.